Buenas a todos gente, aquí Kira jugando Terraria 1.3, estoy con unos compañeros y vamos a continuar la aventura. Voy a hacer Caminados del Infierno, ¿vale señores? Dime. La buena de cristal se cubre o se consigue? No. Se compra al majo. Mierda, es que es lo que hace falta para hacer la munición infinita. ¿En serio? Hay que comprarse al mago. Buah, entonces Kira tiene un puto objeto tan de late para un objeto tan necesario a Ledley. Espera. Joder, Juan y hablando de lo ya ha pegado a la basura de esta maje esta. Es verdad, no sé con qué se hacía, necesitaba algo especial. Para hacer la munición infinita necesitas la munición. Ver el LOL es genial. Necesitas la munición y está junto a la bola de cristal y ahí la puedes fabricar. Me cago en la puta. Pues eso está Jarmode y el mago, casi que no. A ver, Batnoa, ¿te quieres ir de mi puta casa de una vez? No te quiero aquí. ¿Ves? Repelus o algo peor. Necesitas la cristal ball y 3996 le hechas. Ah, no sé por qué se las hace. Tío, no lo tengo. El mago se halla. Mira, el 94. El mago se halla. Kiñón Wall y Joynez. ¿De qué vivas? Y mira, el 94 Kira. Ya va a tener una bola de cristal de otros aves. Tío, no hagas hacks. Tío, va a ser mi arco de objeto. Es el mismo que ha comprado la munición. Tío, no hagas hacks. Yo no hago hacks para tener mana infinito. Exacto. Bueno, pues nada, ahora vuelvo. Es cuando vuelve como el sol, Jato. No, no lo tengo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bicho! ¡Mierda! ¿Dónde está el... retrasado del... ah, aquí. Por Dios, que alguien se llene al vagabundo este a su casa. Vale, parche azul. Habría que hacer la mierda esta para tener a todos. Ya. Pero el mago está leyendo. El Kira, quien lo suele hacer y no lo está haciendo. El bloque de apartamentos, dices. Un bloque de apartamentos para dominar los... Bueno, lo que hace Kira básicamente es un cebo para bosses. Ya. Para invasiones. Lo que hice yo en su día está bastante mejor hecho. No es incómodo, no lo niego. Pero al menos a veces está bien. ¿El que? ¿Lo que hiciste del piso aquel levantado? Sí, no es incómodo. A mí no me pide la bola de cristal, eh. Aquel también le llegaba bien. Para el de la munición, no el de las flechas. Para el de las flechas también lo necesitas. Eso no sé. Eres un capullo. No me hace falta. Aquí no me lo pone. Te lo pide. Tío, si hablas con el guía, te dice que para fabricarlo te falta la... Yo lo estoy hablando, pero no me lo pone por alguna razón. No te lo pondré con el ingrediente. Igual te pone que está al lado de uno para... No, no, ya, pero no me pone ingrediente. ¿Dónde está? No pongas la flecha... O sea, que no esté posicionado sobre el coso y te dice... Requiere, requiere, cristalbol. Bueno, ahora sí. Ya veo. Ahora no me aparece, joder, pero no me aparecía. Lo que estaba diciendo, hostia. Que te sulfuras, Vila. Que te sulfuras. Eduardo, por favor. Una conversación civilizada. Dios, medusas. Pues doy a tope de munición igualmente. A ver... Yo sé que hay mucha agua de Dios. ¿Y qué hacemos ahora si este esqueleto nos destruye? Yo estoy haciendo un camino al infierno para chetarme un poco a equipo y hay que buscar corazones de vida. Ya, corazones de vida y acabarlo de... Corazones de vida, hacernos las armaduras que sueltan... El gusano y el ojo. Podemos ir a matar otro gusano si queréis. Ahora que pienso... ¿Sabéis dónde hay cuevas de arañas? Habíamos encontrado una hace tiempo, pero... Seguramente en el órgano reproductor de mi abuela. ¿Qué? Es que con esa armadura ya... ¿Con la de araña? Sí. ¿Hay alguna de araña para empezar? Sí, la de los minions, tío. ¿Qué? ¿Pero esa esta hard mode no la puedes hacer, Paco? Sí que la puedes hacer. No la puedes hacer. No te dan los polmillos. No, te la estropea la Black Shadow y esa no aparecen. ¿Qué? Esas no aparecen hasta hard mode. Búscalas, ya verás cómo aparecen, Koji. También podemos matar a la oreja. Lo mismo huevo. Si queréis intentarlo. ¿Qué? ¿Qué? Dame tu... Dame otro huevo. Ya. Pues vosotros queréis... Yo voy a la jungla a farmear cosas. Yo pienso que tengo que hacerme el equipo de la jungla. Ah, vale. Yo voy a ayudar al capullo este. No hay nada, pues malo. Pero alumbra. Estoy... Te apago un poco esto, que tenemos mucha agua de Dios encima. De hecho, queda un slime encima de esto. Eso puedo hacer ya con las botas ir al día. ¿Qué imácil? ¿Dónde estás haciendo el túnel? Justo en el que está a la izquierda del bloque de apartamentos. Que se se ocurre lo tan grande que hay en línea recta. Perdón. Yo pensaba taparlo para poner una carretera por ahí, un camino. Es que va a hacerlo justo debajo de la casa, pero es en plan de... No. ¡Ah! Pau de puta, pensé que había más cuerda. Un venieto por esto. ¿Por qué no te haces te peor, que lo pienso? ¿Por qué ya te haces te peor? Es que ya no me hagas más. Ya gano. Ya no me miras mientras te llevan torches. ¿Por qué cojones está he entrado a la jungla? ¿Por qué ha pasado a la jungla? ¿Y ha entrado en una zona corrupta? Está justo después. Necesito aire. ¿Qué hagas un dios? Vamos a hacer una pequeña cosa. Un aire si le lo veo. Mierda, vamos a hacer un respiradero. Me estoy abocándolo también. No me voy a destacar la corrupción en la jungla. La jungla es bastante cáncer de por sí. Necesita un tumor adicional. Ya tiraremos ese abo cuando nos encontremos con lava y haga falta. Vamos tuyo a la izquierda, Vila. Que el otro pica de un toque. Que piquemos tuyo por la izquierda, que el otro pica de un toque. Es donde estoy. Es donde estoy. Que vaya a ser el infierno a buscar cosas. Por cierto, el goblin y el pescador se vienen para mi casa. No, en serio, tengamos una para todos. Es que no nos da uno para todos. Yo siempre me llevo al goblin y al pescador. Si queréis alguna vez el barco que hice en la otra serie. No. Sencillamente. Vaya, a mí me gustaba. El barco estaba guay. WTF. Bien. Paco, exigna satisfacción. Pero esto es un cofre. Si, esto es un cofre. Queda, acaban tus muertos. Acción de satisfacción, señor. Además casualmente tenía cosas de estas que alumbran. De hecho voy a hacer un pequeño respiradero. Tenía llamadas antorchas o palos brillantes o algo. Estoy. Acá tiene una poción de tiro con arco, no sé por qué. Eh, ¿quién no tiene 280 de Vila? Aparte de ti, Vila. 260. Yo también. Pues toma. El corazón está en contra de nada. Ya. Ja, yo tengo 300. Espando de neumatos. Qué gorda. Creo que esta vía está explorada. Casi voy a abrir un momento por aquí. Ah, no, espera. Ya llegamos a ese coso de aquí. Perfecto. Oh, mira. Toque Juan. Hablando de cristales de vida. Esto es una viga. Sí, esto es una viga. ¿The fuck, Wally? Estaba en una vía. Y me tepee. Y me tepee ya en la vía. Pero esto es una... Sí, ahí hay un cofre de este de habitación. Su... 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 Nada importante. Este bicho. No, no hay tan elemental. No, ni nada útil por aquí. Ah. Nada útil, ¿no? Cofre de la jungla. Damos la vuelta. Damos la vuelta. La tobillera del viento. Sé yo a quién le va a interesar la tobillera del viento. Paco. Yo he contado tu... He contado tu mierda de arañas. Cierto. Aquí hay un coso de... Ah, arañas. Fuera. Tengo un invocador de ojos para quien necesite invocar un ojo. Es por el invocador. Aquí hay arañas de nada que es esta mierda. Ahí está. Calle. No es invocador. Estamos todas cómodas así. Tío, ¿no hay en el TESOC algún comando en plan de transportarse a tu tumba cuando mueres? Esto es de arañas, sí. Ojalá lo hubiera. Ya lo estuve buscando, que era algo interesante. Y tanto. Pero no hay arañas. Y tampoco está el cofre. Puede ser algo que es necesario. Cuando pueda. No puedo encontrar otra puta nube embotellada. No eran suficientes con las tres que voy a tirar ya la Paco a la cara en plan de... Tío, en este mundo como tenemos el comando TP solo que hay un magic kill, tío. Ahí están, hijas de puta. Esto. Tío, pegamos de dios. Estaba tomando un poco eso porque si no nos ahogamos, hombre. Pica a tu derecha. Es lo que estoy haciendo, genio. Puta. No me digas que si rompo las malditas cosas brillantes con una antorcha no dropean. No. Ah, pero... Estos no son. Oh, una habitación. Es que claro que estos no son. Estos no es el Haramode. Qué pico tienes, Vila. No, el de... El de... El demoníaco. ¿Quién quiere un boomerang encantado? Es diferente. Joder, lleváis rogando con los putos boomerangs encantados un siglo. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Que va a ser lo más útil de todo el servidor. ¿El qué? Poner a la enfermera en el respawn. Sí, eso es útil. Aquí hay otra cosa de arañas. A mí no la ves, Daruti. Yo la tenía justo en mi spawn. ¡Brosio! ¡Las! ¡Que hay arañas! Arañas. Que ella queda en la lava. Yo quiero salir de aquí. Me está atacando una estúpida araña. Pero estas son las Warkeepers. Tienes razón. Leches. Edu. Ostras, la horga tengo. Bueno, no se ha puesto en algún lugar, macho. A ver. Como queríais esperarlos, Edu. Político, es grande. ¿Por qué me está atacando esta mierda? ¿Sabes cómo te gustan las arañas? ¿Cómo se llama? Si está aquí en el medio esto, entonces significa que aunque pongamos cuerdas se nos va a quitar. No pasa una mierda. ¡Hija de puta! Ahí tiene una dinamita a una... Medusa y escapó. Jajaja. Jajaja. Y no, aquí no hay un cofre. ¿Puedo? Pues nada, subimos un momento para arriba y seguimos picando en línea recta. Ya. Bueno, que sé, está ahí un cofre justo debajo de la vía y no está cogido. Ya. Bueno, a ver, no hay ni... La estilista que me acorda que salía antes de Harmode, si anda por ahí, ya sabéis. Si, salen antes de Harmode. Si no simplemente Harmode. No me acuerdo. O sea, la parte fijao Está la parte fijao Es que hay que encontrarla en la Cueva de Arañas Por eso mismo Sí Pero es que spawnea totalmente aleatorio ¿Era por aquí fijo? Sí, es por aquí fijo O sea, podéis ir a la Cueva de Arañas, alejaros, luego a acercar y podéis spawnear, ¿eh? Ya Pues de viajes, cargamos a padecer Ya que por aquí todos vamos a padecer cojones Y aún puedo seguir apiando Tío, necesito unas botas decentes Biomas de setas, ¿me voy a dar con su corazón de vida? Que se vaya a ver La clase de bestia No voy a dar con su corazón de vida, pero vete a cogerlo si quieres Eh, a la izquierda está el biomas de setas No tengo tanta resolución para verlo Ah, ahora sí Ok Mi ma, lo veo yo, ¿eh? La resolución para verlo, concepto A mí me faltaban como unos cinco bloques para verlo Yo voy contigo porque seguramente hay que habitarlo A mí me sogan unos seis bloques Ah, ya no, ahí, Paco Me parece muy injusto que la resolución te haga ver más bloques Ya Deberías haber unos bloques, pero más grandes Ay, bueno, sí Sí, sí, sí borrosos y cancelizos Dime ¿Qué se pone a picar? Ah, tenía control activado sin darme cuenta ¿Qué se pone a picar? ¿Qué se pone a picar? ¿Qué es esta mierda? Mira, no tengo picar No me hago Mira, otro pati, Paco Ay, creo que es esta mierda Gracias, medusa de mierda Espera, ¿eso qué es? Ah Chutosa No, era una mierda Un monjeco He probado un... Un... Pero me cago en la... Y se me han matado Joder, me faltaban dos putos aquí, joder Me ha caído una bonus ward Tengo yo Tengo yo Creo que yo... Eso, tú también Os voy a hacer que te peguen a vosotros No, no, yo estoy en casa ¿Tu Wally? Aquí abajo Un con dios Tup, tut, tut Hola Eh... A ver dónde estar los próximos pelotos con los que alguien encima Gracias Toma, lo tengo a ti Bien No voy a preguntar qué ha pasado Bueno, sí, qué ha pasado Nada Jo El pick Tienes 320 de vida y algunos estamos aún con 2 Wally tiene 320 de vida Ah, es Wally Perdí un corazón ahora Wally, corto Es que me tomé uno y mijotaba yo Y bueno, vale Y me tomé otro Jejeje Por eso fue gracioso Pues está corto Ahora voy a mirar una cosa en el mapa Vale, está un poco legal Lo que tengo es más la barriga De esto de que a lo mejor me he hecho un pedo Que... Destruye la dimensión Tía, rea No, no Pedo Vale, ya tengo un set completo de la jungla ¿Alguien quiere un set completo de meteoritos? Alguien que lo tengo aquí Alguien que lo tengo aquí ¿Tú no querías fabricarte una caca de meteoritos, mira? ¿Qué? ¿No quieres fabricarte algo de meteorito? No, 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 no ¿Qué fue del canon star, tío? Ese objeto antes molaba Antes Podría fabricarlo yo Sí, antes Pero como hay que farmear estrellas para usarlo Sí Yo creo que... Que no se me ha quedado sin agua Este es el típico objeto que tendría que cambiar A lo mejor bajarle el daño Y hacer que por cada dispar... Que con varios disparos Gastase una estrella Voy a buscar algo que dejamos arriba Bajo ahora Podría usar... Podría hacer que la munición del canon star se fabricase con estrellas Así como una fabricarse es más de una bala También Algo así, no sé Esta palabra sirve Pero bueno, ese objeto mola, vale mucho Vale, ahora se va a ir más al contrario Más aguijones y más espadas Yo soy el mítico que me hago con hacks ¿Qué? Digo de seguir picando por aquí Espera, que la cota... En teoría está bajando el agua ya No vas a bajar tanta agua como para eso Por favor Por favor ¿Dónde haces me caigo? Sí Yo necesito auxiliana, tenéis auxiliana Quita, 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 quita Quita, 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 quita Quita, 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 quita Me cago una puta enfermera y su manía de ponerse en los ositios Si no es que no hace falta que callan ¡Ay! Vamos a viajar a juntas Echa un palmo a suave y vaya A dejarle una tobichera del ciento ¿Por qué en lugar de llegar a esa agua lo tenemos? Es decir, sacamos lo que podamos Tengo algo para ti ¿Dónde estás? ¿Quieres algo para mí? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver Yo hace eso Toma esto No, 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 no No, 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 si No Es para comunicar con las botas Spectrum Y un herrete Que nadie tiene Los herretes son No sé Los herretes son el típico objeto que encuentras cuando uno lo necesitas Uhhh Obsidiana Vamos a bajar la poca ¿Por qué mierda no se forma obsidiana aquí abajo? Que idea, voy a intentar de dar un poco eso Porque se está formando con lag La verdad es porque ya se ha acabado el agua Opa, se había bajado bastante, pero bueno Me cago en todo, pajo Me cago en todo, pajo Me cago en todo, pajo Para cocer ¿Qué? Jolipo, un chico grande Ahí está bajando el resto del agua, parvo Te pebila No me dio tiempo, me te he quedado muerto Hay que os sigue bajando agua, ahí está algo que dice A ver, vamos a tapar por aquí para que no Ya, ¿es a salvo? Sí, estamos a salvo ¿Sabes lo que le falta a esto? Que caca Nube Jolipo las nubes, eh Dios, pero no tapéis justo donde está bajando el agua, Wally Me cago en todo Vale, tío Wally quiere un cartucho de ligadita, pero en su casa Wally, voy por dinamita, espera, vamos a hacer el tunnel bien No puedes... No puedes... No puedes... Pero la piedra sí, y acabamos antes Hombre, para hacer más... No puedes bajar para el cauches, anda Pero por ahí tapan, para que no baje el agua también por ahí Porque si no se petan, esas nubes están puestas con buena intención Uy, sí Sí, papullo Bueno, creo que este daño sí que llega para bajar del todo ya, eh Ahí Tranquilos chicos, yo hago el camino Me cago en la... Yo solo estoy farmeando a Oxidiana, no sé si que estáis... Olin cuando este te agraba, macho Para que la de Oxidiana se hacía únicamente cada Oxidiana, ¿no? Sí Sí ¿Qué falta hace falta? Ocho No, ya tenemos suficiente... Yo llevo 85, pero quiero... Vale, ya está Acabamos el camino Hombre, esto de Oxidiana te hace falta para... La poción Mierda, gualio que tenemos no parece hecha Mierda, no, 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 atención Mierda, gualio que has hecho eso Pero este el camino más rápido Pezazo me ha pasado Más de todo lo contrario Bueno, aquí le ha bajado un puto capacho de agua Sí, pero vamos así Pues yo bajaría un capacho de agua Ya no sé dónde está la línea, tío Aquí, coño Por donde va el agua, tío por aquí está por donde bajo yo y hostia que me hago que me hago vamos a ver a nosotros aquí los chicos, yo amplio la linea oye este hago un voto venga ya esta estoy picando al red mierda, alguno de vosotros maritos desgraciados tiene una amatista no amatista, creo que lo tengo yo en casa quieres un topafio es menos azul voy a cotillar la casa no, la tengo en la piggy bank, así que no va a ser yo tengo amatista, vente ya está, ya llegamos podemos dejar aquí lo que es el camino hay que cerrar la plataforma, quito una amatista llegamos y ya están con esas estrelladas no te escucho nada porque no se callan nada, hace que lo que estamos con la yaga joder vida, mete la mierda, un poco ¿para qué la quieres? para hacer un sablaso oh ¿cuántas son? son diez de un de un de un de un mineral precioso la morada, es el negro de Star Wars más gigante no ha sido legendaria uuuh, soy el Maze Link ¿por qué era el único con una puta espada morada? porque era marica, supongo porque era negro que también era el único samurais y el único ya era negro negro, pero negro, no negro que fuese un alien negro ya pero era el negro, tío ya lo he dicho no tenía que morir, tío, a mí era la única espada que me gustaba, era bonita mía que era monada hagámoslo este P a Kir hola Kir adiós ¿por qué tiene un pico de infernal? lo ha cogido en la entidad que se lo dio ostras, si te hiciste eso, ¿sabes de tele? no parece que se ha hecho salvo o sea, vamos a farmear el infernal antes de farmear el... el imae... ¿por qué habéis bajado tanta agua y criando pedazos animales? ya lo hemos hecho, ¿cómo se ha aparecido de golpe? exacto ya bueno, va a desaparecerle, porque el infierno del agua desaparece ya si, te acabas de llevarse a mitad de la... de... de camino, lo cual nos compensa ya que gordas ahí ya... apiñando hombre, si podemos hacer ya este equipo ya será una gran ventaja después a ver que va a pasar el Corazones y poco más igual iba a caer lava, ten cuidado tengo que el problema principal es que intentáis bajarnos al Skeleton con el... mira, que lo hice la... la calavera entonces me han dejado el Skeleton con el maldito minishark a base de unos eso era cuando los brazos estaban activos aún ¿y si los brazos le quitarías, la minishark a la cabeza? te sacaron a 14 bueno pero esto se pone incendiales digo incendiales infernales se me acaba de dar la pinza pues muy experto, que sea no pueden hacer eso, y la minishark tiene que ser la minishark tiene que ser la famosa deletadora de Skeletrons ¿por qué salta la lava, Paco? porque tengo una poción ya veo ya sé que en rtp entonces vamos a jugar este tp bien hasta aquí me pongo más fondo, tío ¿sabes que no he encontrado la espada en la jungla? ¿qué espada? la única espada que se pone en la jungla la enchante esguarda esa sí ¿qué hace? es una de las espadas que necesitas para hacerse la super espada mágica super espada una super espada mágica se hace, se craftea bicho ¿no? si te refieres a la espada esta violeta no sé, hay una espada super chachi que se hace combiando espadas super chachis de todas partes del juego bueno, eres en 6 oros, toca todo el juego sí, esa se hace, se craftea no, no es pero necesitas una de la jungla para craftearla no es esa la que dice Edu Wally ah, vale la de que dice eh, doy que craftearla con strings y tal pero el enchante de Swordsfake me encuentra que el área en la que se encuentra es muy épica no, no puedo, no puedo tapar la lava ¿qué pasa esto? me he quedado en cuenta que no tengo gancho y no puedo tapar la lava aún no tienes gancho Wally deberías comprárselo al goblin entonces eh no, 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 no básicamente fue lo que tuve que hacer yo porque al siguiente esqueleto que me cargué después de comprarme el gancho me tiró el hook no, si yo lo tengo de hace bastante pero, pereza ya si no lo harían que asco es farmear la piedra infernal, chaval para salir al baño menuda tapada por suerte solo hay que hacerlo una vez en todo el juego ya bueno no, si quieres... cuánto hace cuánto hace cuánto hace cuánto hace falta un capacho bastante me estoy farmeando pero por vicio porque creo que solo puedo hacer las herramientas que me saco tienes vale, me voy a hacer bummer ante llamas no estoy escuchando decir da a no, no sé lo que te sobre... en un reloj esto hará más daño que otras cosas esto es solo para mi casita y la espada también, chachi sí nada para que parada de tiempo para el social lo mismo de consumación falta para los que resultan unos dos dragones de aquí dragones de sus críticos no se entiende a estos esqueletos en el serposo no pareció ni una chaval ni una la tenía un miedo o por las que antes de la cabeza o algo es verdad cliente estudiado en el plan con la ciencia se sienta un hecho caer con prescambi una hora me con los puestos de una casita y un sótano aquí no está con todo aquí no está con todo ahí está vendiendo de su lado no es tan no es tan que hacen expertos y eso la gente se presentó a los que mucho metal no se acuerda a los otros que el mundo de la jungla y eso está hecho de hierro y agujones o sea tengo que hablar de p es que se ha hecho de armadura Y todo 25 Pues ya tienes una absorción que yo Tranquilo Ya todo con otro lado Vale, antes moría abajo por eso es normal, así que me voy a otro lado Bien El que hace mucho que no... El famoso este Mario del infierno Uff, esto se ponga mucho Mario del infierno El que se te ha desportado pero con la gorra de Mario What the fuck Nunca he visto eso, eh De hecho no es que el de ropa este vende ropa de fontanero La gorra se consigue ahí abajo Uff Y todo el traje de Mario Ay, me cago en la... Leches Uff Pero esto sigue aquí Ya sabéis, tened cuidado con los voodooals, eh Ya, yo tengo una encima, de hecho Bueno, encima no Esto no lo entiendo, ¿por qué esta agua no está evaporada? Ah, sí Portal de monedas Tampocca... Me cago en Dios, quince de oro Uff Un... 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 ¿Que? que caeis a la lava oisteis señoras el portal de las monedas aparece cuando rompéis masijas si, me apareció a mi una antes ideal, estás a salvo anda, dame el marcha voy a ver que vean día, si de paso no hago la calavera la verdad es que también te diría está en tu casa mi mamá, mi mamá si tienes que hacer otra obsesión por mi casa eso es bueno, mejor que spawnear el puto gura con el que suele spawnear el cabrón a ver, lo quiero esplopiante uh, dps meter puta, es para acá eso ¿que vende? dps meter ah, dps meter hijoputa hijoputa es uno de los objetos para hacer, oh, las ultra breakthorps fuera de las tors normales, yo quiero de eso oh, son geniales dps meter con 4% de daño, me ha salido otro gi o sea que un cáliz de hecho creo que ya puedo combinar el dps meter con algo bueno, me estás tirando lava no, es con el stopwatch y el metal detector me falta el metal detector vamos a poner esto ¿y si esto? ¿de dónde sacaste el detector? ah, con esto porque también lo tengo yo te p... quita ni ajáquita ¿dónde fallece con la calavera de auxiliada? en un yunque exacto la calavera de auxiliada con... ¿cómo se llama? a cundir a combinarla con el escudo que te tiran en la dungeon es lo único con lo que puedes combinarla bueno, también puedes combinarla con la herradura, así es medio normal sí, pero es que la herradura cunde más combinada con el globo y después la otra ¿qué? de hecho la herradura deja de cundir cuando tienes algún objeto pero es que la herradura guay ya sueles combinar con el globo y la costa del salto y esos objetos siempre los usas exacto porque el globo aumenta la distancia que vuelas no preguntes por qué ya la que te mueva es las botas de caminar por el agua y al agua y toda esa mierda mira, quieres que darte su palabra que es algo buena, voy a quedar sobre su caso ya salió dios me he tomado una Pizza de batalla no echa la mierda 15 Rubén Abla La espalda No te cagas No te cagas No lo paces No quiero aquí No me gusta que no haya... Como se llama que haya invitado que en el infierno spawnearan tantos corazones de vida Es pero no hay ninguno Vamos a spawnear en la jungla Bien, bien Hola Hi Ves a ti ver ese buffo Edu Tío, eres el más puto cáncer ¿Por qué ahí cierras la puerta cuando entras? Porque puedo Hay una colcha infernal por ahí Una colcha Una colcha Hay un colchón de la muerte Decías una cama Entre otras No, una cama no, un sofá de este es de mierda De decoración Joder, eso tiene menos lógica que lo de la cama Primero take en la medicina Por Dios Hay un demonio cerrado en una habitación Tengo aquí uno para uno a la serpiente, muy digno Muere, muere, muere Sufre mi espada láser Es una espada de ISO Cómete mi agua Mira mi cuchara Un palco chupo Hala, a la mera he dicho a este Oh, lo que me ha caído ¿Qué pasó? ¿Qué te he caído, cuira? Oh, lo de lanzar las mierdas estas Puta nava Te cayó el arma del chorbu El de generar las badañas Eso es kawaii ¿Qué se da útil para matar al esqueletro? Chep, ya tengo dos armas cofesas Yo necesitaba otro de esos Se me cae Bah, entenda va a echar, mira, cara de la sirianda Puedo picar de esto contra el fuego Tengo diiciosos de oro conmigo Esto es bastante grande ¿Ves la que los capaz de salir de debajo de ahí? Ahí Uff, otro cofesas Tengo el montallo lleno de la remierda, vamos ¿Qué tengo tantas bombas? Hijone y dispensos Aunque estuviste en la fungra zanada, supongo, ¿no? ¿Estáis tepeables? Yo sí No te comillas Tu madre está tepeable Oh, 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 oh Mentira, acabo de hacer el TP madre de Edo y no evoluciona el comando A ver, el bicho que está ahí Que se muera Ahí Yo no necesito un TP alde ¿Por qué coño hay un page? Mierda ¿Qué te vas a querer? Le tienes un suelo Bueno, qué hijo de puta Ahí va el page No te preocupes Pescadilla comeu meocu Claro, yo ahí un oro y pico, pero perdí cinco, así que no me funde Yo fui un amante a cajar un lobo comeu meocu Hacía tiempo que no escuchabas esa frase, macho ¿El qué? El del lobo ¿Tú lo sabías? No, el saber lo sabía, digo que hacía mucho tiempo que no lo escuchaba ¿Quién te lo contamos? Osirian Ghost, te doce el daño de no tocar la lava ¿Qué? ¿Qué sabes? Si no tocas la lava no recibes daño Genius, descripción es genius ¿Qué te he dicho? Tío, es psicología inversa Si no tocas la lava te dice que no te hace daño ¿Tenís plantas del infierno? Yo tengo algunas ¡Bien! ¡Bien! Yo he caído de pulma, se me funde aquí ¿Sabes qué? No veo donde estoy y puedo caer a la lava Han arreglado que los luchos te sigan atacando igual ¿Qué pasa? La poción de inmiseridad Ah Que ahora funciona Bueno, una de estas cosas que están pul... Aquella hay una serpiente, Kiraiba, por favor ¡Wow! ¿Para qué veis aquí animales? Eh, yo quiero que me pases las Firezone Porque puedo Porque va a ser ¿Qué te he dicho? Bueno, pues hasta aquí este episodio de Terraria 1.3 Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Venga, hasta luego!